buen mediodía para todos comenzamos con las novedades deportivas hablamos del torneo de apertura fecha número 14 donde plaza colonia se consagró campeón faltando una fecha los resultados fueron los siguientes sudamérica le ganó rentistas 2 a 1 los goles de tomás andrade al minuto número 39 de penal y austin cayetano al minuto número 46 descontado para rentistas al minuto número 91 nahuela costa da silva recordemos que peñarol le ganó a progreso un acero con el gol de austin álvarez martínez al minuto número 81 un carbonero que jugó con suplentes pero cuando ingresaron los titulares fue suficiente como para marcar el gol martínez y llevarse la victoria el conjunto dirigido por la riera que piensa la tabla anual y por supuesto en la copa sudamericana villa española y river play igualado en 1 a 1 abrió la cuenta para villa española pablo martín silva al minuto número 48 y matías arezzo al minuto número 60 igualaba las acciones para el conjunto darcenero montevideo city torque le ganó a cerro largo 3 a 0 los tantos sebastián guerrero al minuto número 32 y 45 y jose ignacio álvarez al minuto número 80 colocaba el tercero se fue expulsado en el conjunto horachán austin heredia al minuto número 81 nacional le ganó a liverpool 1 a 0 con el gol de guzmán corujo al minuto número 4 plaza colonia se consagró campeón como decíamos le ganó wanders 2 a 0 con los goles de emiliano ceballos al minuto número 37 y nicolás dible al minuto número 77 se fue expulsado en el bohemio césar araujo al minuto número 68 los de espinal nuevamente se consagran campeón en este proyecto deportivo que lo tiene muy exitoso al conjunto de plaza colonia nuevamente con este entrenador logrando un torneo corto y estar por supuesto en la definición del campeonato la fecha se cierra hoy lunes con los encuentros boston river fénix en estadio artigas de la ciudad de las piedras a partir de la hora 15 con los árbitros andrés matonte santiago fernández y federico picardo cerrito con deportivo maldonado en el charrúa a partir de la hora 17 15 con los jueces esteban hotorgich horacio ferreiro y carlos morales a falta de una fecha como decíamos plaza colonia campeón con 33 unidades nacional 29 peñarol 27 liverpool 24 river play 23 montevideo city torque 22 cerrito 18 wanders cerro largo y sudamérica tienen 17 16 para rentistas 15 fénix 13 para el equipo de deportivo maldonado 11 para boston river y progreso 9 para villa español en las novedades de la segunda división profesional repasamos los resultados de la fecha número 11 el jueves rample juniors le ganó central español 2 a 1 los goles de juan albina al minuto número 11 para el conjunto pica piedra y josuán berríos al minuto número 66 había abierto la cuenta allí franco mederos para el conjunto palermitano al minuto número 6 uruguay montevideo y atenas igualaron 0 a 0 cerro le ganó a rocha 3 a 1 los tantos brian cordar al minuto número 13 anthony sosa al minuto número 59 el segundo descontaba para rocha guillermo onisky al minuto número 68 y el tercero para el conjunto de la villa lo hizo josé luís tancredi al minuto número 93 juventud de las piedras le ganó a racing al puntero 2 a 0 los tantos de luís aguiar al minuto número 13 y brian rodríguez al minuto número 61 albion en los encuentros del sábado le ganó a villateresa 2 a 0 los goles pablo gonzález al minuto número 71 y maximiliano cayorda al minuto número 85 el clásico defensor sporting le ganó a danubio 1 a 0 con el gol de matías cabrera al minuto número 93 la tabla indica que racing tiene 22 unidades albion 21 defensor sporting 20 juventud de las piedras 19 danubio 18 17 para atenas cerro tiene 14 al igual que uruguay montevideo 11 para rocha y central español 9 para el equipo de rample juniors 5 villateresa en las novedades del ciclismo hablamos del alas rojas la comisión directiva del club informa a sus socios que se va a estar llevando a cabo lo que es el acto eleccionario para el periodo 2021-2023 el día sábado 28 de agosto en el horario de 10 a 13 la recesión de listas es hasta el día jueves 26 a la hora 18 reitero las elecciones del club ciclista las rojas será el día sábado 28 de agosto en el horario de 10 a 13 horas cambiamos de novedades el próximo miércoles en el estadio de campeón del siglo peñarol buscará sellar el pasaje a semifinales de la copa sudamericana al medirse con esporte en cristal el partido de vuelta que va a la hora 19.15 tras la autorización del gobierno de permitir un aforo de 5.000 personas peñarol informan con un comunicado que será el mecanismo de canje de entradas las localidades se realizarán exclusivamente a través de la app oficial y la tarjeta de ese app informa al club en el comunicado donde se agrega que el proceso de canje de las localidades se realizará en dos etapas la primera etapa del canje se habilitará el lunes 16 a partir de la hora 14 reitero hoy lunes a partir de las 2 de la tarde el caronero ganó en lima el partido de ida 3 a 1 y el próximo miércoles será entonces con el regreso de sus hinchas para apuntar a la clasificación a las siguientes instancias de copa sudamericana en las novedades del básquetbol hablamos del metropolitano donde lagomar venció a estocolmo en cifras de 76 a 58 el primer cuarto fue estocolmo 22 lagomar 20 en el segundo lagomar 46 estocolmo 42 en el tercero lagomar 53 estocolmo 51 y lagomar se quedó con el partido en cifras de 76 a 58 las posiciones lagomar sigue invicto con 8 puntos estocolmo 7 cordón 6 lagos larreborges tiene 6 25 de agosto colón tabaré danubio miramar y unión atlética al igual que verde rojo todos tienen 5 y sayago tiene 4 y cerrando las novedades del deporte nos vamos con el básquetbol de nuestro departamento porque ya tenemos campeón fue sauce luego de tres finales frente a santa lucia se consagró campeón del básquetbol canario le ganó en la tercera final en cifras de 76 a 54 así que fue campeón el equipo de sauce luego de tres finales con más novedades del deporte nos reencontramos el próximo miércoles será hasta entonces y y y y y y y y